Se que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar ver el sol Bienvenidos 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 Sean bienvenidos Y bienvenidos 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 Sean bienvenidos Bienvenidos Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Facultad de Contaduría Administración Informática de nuestra máxima casa de estudios Te damos la más cordial bienvenida, esperando que durante todo tu proceso de formación estés perfectamente bien preparado. Hemos formado profesionistas de alta calidad. Tenemos cinco programas, contaduría, administración informática, administración pública y economía. Esperamos brindarte las herramientas y los conocimientos para que tu formación profesional pueda ser de alta calidad. Sea bienvenido a esta tu casa. Jóvenes estudiantes, por este medio quiero enviarles un caluroso saludo y desearles un buen inicio de curso. Estoy seguro que en esta universidad, la máxima casa de estudios de la entidad, ustedes tendrán la oportunidad de convivir con muchos otros jóvenes que han iniciado ya, desde hace algunos años, su carrera universitaria. Así como con trabajadores administrativos y académicos, con los cuales estamos construyendo una nueva sociedad. Estoy seguro que su paso por esta universidad no será en vano y que ustedes podrán tener la oportunidad de desarrollarse como personas, como profesionales y como ciudadanos con responsabilidad para luchar por una humanidad. Gracias. 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 Gracias.